...la prueba de sonida, pero bueno, a ver qué tal. ¡Bravo! 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 ...la prueba de sonido. ...la prueba de sonido. ...la prueba de sonido. ...la prueba de sonido. Y aprendí a sobrevivir todos tus recuerdos, y afrontar las situaciones, y seguir viviendo, y esa cosa que te quieres decir, para tu libre de vivir de amor. Y aprendí a sobrevivir todos tus recuerdos, y afrontar las situaciones, y seguir viviendo, y a sobrevivir todos tus recuerdos, y afrontar las situaciones, y seguir viviendo, y a sobrevivir todos tus recuerdos, y afrontar las situaciones, y sig всяquilo viviendo. ¡Suscríbete al canal!